Venimos a visitaros porque sois una empresa familiar con mucha tradición ganadera y de un tiempo a esta parte, en el año pasado, prácticamente empezasteis a elaborar también queso. Sí, Joaquín, es una pequeña empresa familiar y tenemos durante varias generaciones la tradición de ganadera. Toda la vida hemos tenido ganado de carne, ganado de segureño, y hace unos tres años aproximadamente cambiamos a oveja de leche. Y trabajando aquí vimos que era una oportunidad cambiar un poco y elaborar un queso de nuestras ovejas y empezamos este verano pasado con la elaboración de quesos. ¿Y qué tipo de quesos estáis haciendo? Estamos haciendo quesos de leche cruda y estamos haciendo tres tipos, un rulo de oveja, un queso madurado y un queso azul. Todo de oveja de leche cruda. De hecho, cuando habláis de una empresa familiar, el nombre de Ruperto es de tu abuelo, ¿no? Sí, el nombre de Ruperto es la familia de mi abuelo, pues era Ruperto, y ya nos gustó el nombre y dijimos, pues, utilizarlo, asignarle ese nombre a los quesos, los quesos, los quesos Ruperto, y nos pareció un buen nombre para la comercialización y para todo. Y que nos arraiga un poco a la familia y a la tradición. Pues ahora mismo estamos en la sala de ordeño, nuestro sistema de ordeño es totalmente automatizado, que ordeñamos por flujo de la leche, cuando la pezonera deja de detectar el flujo de leche, corta automáticamente. Y nada, van entrando las ovejas por los dos pasillos, van de 32 en 32 y de 4 en 4. Cuando se ordeñan 4, automáticamente la máquina corta y se gira para este lado. Y sigo ordeñando las siguientes así. ¿Cuánta leche diariamente puede dar una oveja? Una oveja diaria, en su fase alta de producción, puede dar unos 2,5-3 litros. Una media de 2,5-3 litros. Ahora mismo estamos ordeñando unas 1.500 cabezas y estamos sacando unos 2.200-2.300 litros, ya que estamos en fase secado y ahora mismo no hay tantas ovejas en alta producción. Pero normalmente es una oveja de media, unos 2,5-3 litros. Yorema, ¿cuántas cabezas de ganado tenéis en esta explicación? Pues tenemos aproximadamente unas 3.500 cabezas de ovejas. ¿Y las destináis todas a la producción de leche o tienen otro destino? No, cuando los criamos y los vendemos para carne, una parte y la otra la destinamos por la mayoría de las hembras, para nosotros, para producción de leche. Esa producción de leche que como hemos dicho destináis a elaboración de queso, ¿qué queso nos vais a hacer hoy? Pues hoy nos vamos a elaborar un queso madurado. Es un queso de tamaño de 800 gramos de la leche recién ordeñada esta mañana. Ahora mismo lo tenemos fermentando y ahora lo elaboraremos. Y lleva una maduración de unos 3-4 meses, va a ser un formato pequeño. Y que da una textura muy cremosa y un queso que sale bastante bien. Bueno, pues después de los ordeños, la leche la subimos a través del pequeño conducto hasta la cuba. Y aquí ya comenzamos por todo el proceso. Añadimos unos fermentos para que la leche lleve su fermentación. Y un poco de cuajo. La leche viene recién ordeñada y utilizamos solo leche cruda. No sometemos la leche a ninguna pasteurización y a una elevación brusca de temperatura. Y ya tras un tiempo de cuajado, tenemos la cuajada como vemos aquí. Ya es una consistencia más sólida, más fuerte. Y tras esto, pues procedemos a, seguimos cortando, graseando. Y en la mesa iremos al moldeo de la cuajada. Bueno, Joaquín, como estás viendo, aquí todo es una elaboración artesana, todo lo hacemos a mano. Ahora mismo el braseado, pues se podría estar haciendo con las palas automáticamente. Pero nosotros lo hacemos a mano, moldeado igual, todo a mano. El corte, como has visto, también lo hacemos con la lira a mano. Se podría poner automáticamente en la cuba la lira, pero nosotros lo costamos a mano para obtener una cuajada más homogénea. Yorema, ya habéis moldeado el queso. ¿Cuánta leche se necesita para hacer uno de estos quesos? Pues estos quesos son de aproximadamente, se quedarán unos 750-800 gramos. Y teniendo en cuenta que unos 5 litros de leche, sacamos un kilo de queso. Ahora, en esta temporada, porque también varía por la temporada, en verano la leche es menos grasa y tiene menos proteína. Por lo que el rendimiento es menor. Ahora el rendimiento es más alto y con 5 litros podemos tener un kilo de queso. Entonces, pues unos 4 litros por estos moldes, 800 gramos, más o menos. Ahora ya hemos moldeado el queso, ahora lo tenemos que dejar desuerar. Este lleva un sistema de autodesuerado y prensado. Ahora lo vamos a voltear para marcar las caras y lo dejamos así como está en pilas para que se lleve la cara. Y luego ya vamos volteando, cada media hora los tenemos que ir volteando. Y cuando llegue a su pH, lo meteremos a saladero, a sal. Bueno, pues ya tenemos los quesos moldeados y después de esta tarde los meteremos al asar, un par de horas por kilo de salmuera. Tras eso pasan a la cámara de oreo, que es donde se seca un poco el queso. Y ya tras eso venimos a la cámara de maduración, que es esta cámara donde tenemos todos los quesos madurados en diferentes formatos. Y es nuestro, por ejemplo, que hemos hecho hoy, pues se quedaría en un queso así. Tiene toda la flora, es toda natural, corteza desmolecida natural. Y aquí está durante unos 2-3 meses madurando. Y diariamente se realiza el volteo, hasta que el queso tiene un mes, diariamente se voltea. ¡Gracias!